SocOptica, tu centro óptico y auditivo, patrocina Has Dicho Que Sí, para que disfrutes de la vida. Bueno, venga, pero un poco, ¿eh? Eres muy fácil de convencerte. Que sí, a ella también. Estaba bien, bien, bien. Sentaos por aquí. Venga, que sí, que tenemos que salir a la televisión. Por lo menos para que se hagan... Yo he estado en una de estos y nada. Se te ha derramado un poquito, no pasa nada. Te has puesto nerviosa. Te has puesto nerviosa. Sí, sí, no pasa nada, tranquila. No, 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 mujer, siéntate por aquí. Ya, siéntate, ya ven. Siéntate por aquí. Es la mía. Esto es tu salta a la fama, Sara. Ya me sé. ¿De dónde venís? ¿De dónde sois? Yo soy de Navarra. ¿De Navarra? Yo de Badajoz. ¿De Badajoz? Yo de Éstija. ¿De Éstija? Yo de Pozo Blanco. ¿De Pozo Blanco? Guau, madre mía. Que variedad, ¿no? Que variedad. Y aquí en Granier, que es francés, esto es... Mecla de cultura. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar contigo. Vale. Vale. ¿Cómo era tu nombre? Carmina. Carmina. ¿Como la famosa escultora? Sí. Ah, bueno, no sé. No sé. Hombre, claro. Carmina, empezamos ya. Vale. ¿Tienes mascotas? Negativo. ¿Perros? Tal vez. ¿Un gato? Quizá. A ver, si has dicho que no tienes mascotas, ¿cómo dices que a lo mejor tienes un gato? Porque quiero. Muy bien. Eh... ¿Se alegran... ¿Se alegran cuando llegas a casa? Nunca. ¿A quién le das primero de comer? ¿Al perro o al gato? Al gato. ¿Le dejas dormir en el sofá? Algún día. ¿Y al perro? La semana que viene. Te mereces... Te mereces el cheque, pero todavía te queda un poco. Lo sé. ¿No estarás haciendo trampas? Quién sabe. Tú has visto esto ya alguna vez, ¿no? Has jugado a esto, ¿no? La semana pasada. ¿La semana pasada? Has dicho... Semana. ¿Por cuál ibas? ¿Eran doce? Eran doce. Ah, qué pena. La he repetido. Pues nada, de ahí ya. Carmina, que... Con lo bien que iba. Además, una respuesta rápida, que es lo que a mí me gusta, que me pinchen ahí. Es que yo he pensado, yo he pensado más. La que no quería, fíjate. Pero al final ya me lo he llevado. Oye, ese café... Es que la mesa... El problema es que la mesa está coja. ¿Esto qué es? Claro, el problema es la mesa. Yo no. Bueno, vamos a continuar por aquí. ¿Cómo es tu nombre? Sara. Pero es que yo no me he enterado. Sara, mira, esto es un concurso que se trata de no contestar ni sí, ni no, ni repetir respuesta. Te llevas un cheque, si quieres, a la número doce. Mira, a este chico se lo ha llevado. Yo me lo he llevado, es verdad. Esto es fabuloso, te parece un plató. Tengo que tener mucha suerte. Sí, yo... Un cheque por valor de ochenta euros para Zocóptica. Una de las mejores ópticas de Córdoba. Yo también la necesito. Y además la tenía aquí al lado. Tienen una... Es de las mejores ópticas del mundo. ¿Por qué no decís? Claro. ¿Vale? 80 euros, eh? Venga. Venga. Vamos a intentarlo. Dale. Vamos a intentarlo, espérate. Escúchame, esto no se trata de inteligencia. De rapidez. Sí, si lo presento yo, no se trata de inteligencia. Hombre. Tú te vas a hinchar café. ¿Cómo vienes de Navarra a tomarte un café en Córdoba? Es que me ha puesto a mí de camarera, la pobre. Venga, vamos a ver. Empezamos ni sí ni no ni repetir respuesta. ¿Vale? De acuerdo. No vale un sí ni un no dentro de una frase. ¿Alguna duda? Ninguna. Perfecto. Ya, pues empezamos ya. ¿Cómo es tu nombre? Sara. Sara, ¿sabes hablar alemán? Negativo. ¿Y tocar la guitarra? Tampoco. ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra? Seis. ¿Y cuántas patas tiene una guitarra? Cuatro. ¿Te ha sido alguna vez en paracaídas? Me gustaría. ¿Has jugado al póker con dinero? Ojalá. ¿Si te dan bien la matemática? Un poco. Eh... ¿Sabes cuánto es tres más tres? Lo mismo que tres por dos. Lo mismo que dos más dos. Ha dicho lo mismo. Ha dicho lo mismo. Es que... Una cosa... Lo siento mucho, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No me quiero levantar de aquí sin dar un cheque. No, 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 no. No quiero mirar a nadie. No sé. Antonio es un gaseo. Yo el primero. Vamos, estás pensando. Yo ya hubiese fallado en la segunda. La de Navarra. La de Navarra. Que yo pasta soy humana. Que no hiciente. Me están al lado que ahí lo quiero. Escúchame. Me están chillando por aquí. ¿Cómo te llaman? Sara. Que no voy a participar, ¿eh? Sara de Navarra. Vamos a ver, escúchame. Que soy muy mala pasta. A mí me encanta Navarra. No he ido nunca. Pero me encanta el vino de Navarra. Muy bien. De verdad, ¿eh? El vino de Navarra. Lo conoces, el vino de Navarra. Que tiene la uvasina. Que es característico por ser uva. Es característico. Hay un pueblo que dice, quien vino a Murchanti y no probó el vino, ¿a qué vino? Exacto. Que no voy a jugar. Si tú has venido a Córdoba y no vas a jugar, Sara, ¿a qué viene? Pero que soy muy mala en estos juegos. ¿A qué viene? ¿Eh? Que soy muy mala en estos juegos. La ventaja de la que juega al final es... ¿Y por qué te has saltado, guapo? No, no. ¿Has lo hecho primero? Sí. ¿Y no puedes tres de cuatro? Ya está y te vas a la siguiente mesa. De verdad que es que no me gusta. No, no quieres. No, no, no. De verdad que no me gusta. ¡Ay, Sara! ¿No puedes repetir a algún amigo por mí? Le doy el... Le doy el... Venga, Sara. Sí, tú eres una chica amizada. Ya verás como fallo la segunda. A ver, producción. Ni sí, ni no, ni repetir ya. Producción me invitará. Os invitaré a un café. A ver, Sara. Empezamos ya. Ni sí, ni no, ni repetir respuesta. ¿Tienes alguna duda? No, no me he pasado todavía. ¿Tienes alguna duda? No habla. ¿Tienes alguna duda? No. No. Muy bien. He dicho no al siguiente, por favor. Eso no vale. Inténtalo, de verdad. Inténtalo. Es un regalazo, eh. Venga. Claro. Sara, empezamos ya. ¿Cómo es tu nombre? Sara. ¿Y tu apellido? Ibero. ¿Tienes Facebook? Eh... Puede. ¿Tienes Instagram? Tal vez. ¿Sabes que al final te lo vas a llevar? No lo sé. Ay, me he dicho no. Tienes que me he dicho lo sé. ¿No? Pues vale, pues. Si es que yo el no y el sí lo utilizo para todo. Me ha encantado este ratito, de verdad. Ya veo. Yo salí aquí la tarde. ¿Qué nos queda de programa? ¿Esto lo sabemos? ¿5 minutos? Lo mío lo podéis cortar, ¿verdad? ¿Eh? Lo mío lo podéis cortar, ¿verdad? No, tú y yo lo podemos cortar. Vale, vale. Pero... No, he dicho que lo podemos cortar, no que lo vayamos. Lo grabemos. Lo veis mañana miércoles a las 10 menos cuarto de la noche. Que bien lo veo. Perfecto. Vale, pues estaremos ahí. Chicos, aquí un placer de verdad. Igualmente. Sentadme bien con vosotros. El café estará frío. La napolitana también. No, no. Que estaba frío ya. Y gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Venga, igual venga. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Venga, Elena. A la Vodafone no lo grabes que más... A la Vodafone no lo grabes, eh. Bueno. A ver, esto es un concurso que se llama Has dicho que sí. Trata de contestar 12 preguntas sin responder ni sí, ni no, ni repetir respuestas. Os lleváis un cheque por valor de 80 euros para Zocóptica, una de las mejores centros auditivos y ópticos de Córdoba. Lo tenéis en la Avenida Manuel Esteve. Vale. Vale. Y te viene muy bien. Venga, pues entonces ya es más listo que yo para eso. Pero bueno, que no hay que ser listo. Simplemente hay que saber no contestar ni sí, ni no, ni repetir respuestas. 12 preguntas. ¿Vale? ¿Con quién empezamos? Venga, yo mismo. Si de esta manera vamos a... Venga, pues empezamos ya. ¿Cómo es tu nombre? José María. José María, ¿estás preparado? Sí. José María. Sí, es verdad. Es que no tenemos tiempo, si no te damos la oportunidad. Estamos acabando el programa. Es que llevas razón. Ni sí, ni no, ni repetir respuestas. No vale un sí, un no dentro de una frase, ¿vale? Empezamos ya. ¿Cómo es tu nombre? Francisco Miguel. Francisco Miguel, ¿estás preparado? Por supuesto. ¿Seguro que no estás nervioso? Claramente. ¿No te irritan las cámaras? Son bonitas. ¿Es la primera vez que sale en televisión? Tal vez. O sea, es que no estás acostumbrado. No, es normal. ¿Cómo? Muy normal. Esta respuesta es que no la he escuchado. Yo creo que es lo normal. Muy normal. Muy normal. ¿Te hace ilusión? Claro. Claro. Claro y claramente. Venga, vamos a seguir. ¿Sabes en qué cadena se emite este programa? Me gustaría. Pues mira, es de Onda Miquita y se emite todos los miércoles 10 menos cuarto. ¿Lo sabías? Saber, saber, poco. Perdona, ¿cómo era tu nombre? Eh... Mi nombre es... Apellido Gómez. ¿Sigues nervioso? Un poco. Un poco. Has dicho antes... Bueno, ¿te gusta el fútbol? Bastante. 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 ¿Estamos bien? Sí. No te la he llevado, tío. ¡Anda! 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 ¡Felicidades y enhorabuena! Bueno, bueno, eh. Vamos, aquí lo tienes. ¡Anda! 80 euros zopósticas. Te va a atender Aurelio, que es un tío estupendo. Para comprarte tu gafita. Que te vaya a venir fenomenal, vamos. ¿Sabes lo que más alegra de que te lo hayas llevado? Vamos a dejarnos de volazón, por favor. Para despedir el programa. Y me vaya a ayudar... José María, ¿no? Sí, José María. José María, ¿y? Francisco Miguel. Francisco Miguel. Es que ya es difícil que me aprenda un nombre no simple. Dos complejos. Bueno, me vaya a ayudar a despedir el programa, por favor. Claro. Bueno, pues señores. Nos vemos la semana que viene, que estamos ya en primavera. ¿Nos vemos la semana que viene? No, la semana que viene estamos en Semana Santa. Así que nos vemos después de Semana Santa. Y aquí, en ha dicho que sí, con nuestro patrocinador Zopóstica. Y que sean ustedes muy felices. Que pasen una Semana Santa muy agradable. Que no llueva. ¡Hasta luego! No. 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 No.